de investigación. Investigando un grupo de mercenarios significa que ese grupo de mercenarios va a dejar de actuar en el mundo y va a evitar no solo muchas muertes de Bolivia sino muchas muertes del mundo. Al pueblo de Bolivia, a la gente de Bolivia yo les voy a dejar un mensajito que creo que se lo vamos a dejar todo el equipo que seguimos trabajando en la investigación del grupo de mercenarios en Europa. Nosotros vamos a hacer un regalo junto con la Comisión de Derechos Humanos que es una serie que se llama Márgenes en Guerra. Es una serie que tiene 5 o 6 años. La realizamos sobre todo para explicar a nuestra gente en España qué era una guerra. Porque también a la gente de España se le había olvidado. El primer capítulo es ideólogos que son la gente que los monta. El segundo soldados que son la gente que los combate. El tercero civil es que es la gente que los sufre y el cuarto somos los periodistas que tenemos la obligación de contarlo. Si les digo que en esa serie que esperamos que muy pronto podáis ver tanto incluso escuchar por la radio en esa serie ocupa un papel esterar un señor que se llamaba Eduardo Rosa Flores que está acusado, entre otras cosas, de haber realizado limpieza étnica y limpieza étnica de sacar a los hombres, a las mujeres y a los niños a la calle y pegarles un tiro. Eso es la limpieza étnica que hacía Eduardo Rosa Flores. O hacerles beber ácido. O violar a los hombres y a las mujeres. Eso es lo que hacía Eduardo Rosa Flores y su grupo en Europa. Pues decirles que ese regalo es un poco para que vean de lo que se han librado. Y que hay que intentar que nadie piense más en que una guerra puede solucionar un problema. Porque en la guerra pide la gente que lo sufre. Pide la gente que... Los soldados ganan dinero y los mercenarios ganan dinero. Y luego a la gente que sigue dudándome... Mire, yo creo que hay dos grupos. A uno, que aunque me vista de Virgen María me van a seguir diciendo que estoy vestido de cebra. Y a otro le diría que... Mire usted, yo no quiero convencerle. Yo quiero que piensen en ese hijo que ha mandado a la escuela. O en ese marido o esa mujer que se va al trabajo y un día no vuelve. Y que cuando usted va a buscarla al hospital está en la morgue. He hecho una media luna y muerto. Y que ya no lo vas a recuperar. Yo hay una imagen que he sacado y que alguna vez... No sé, que a mí me sigue dando vueltas en la cabeza. Y es en el amor de esa de hacer un padre con su hijo en brazo. Yo creo que esa es la imagen de la guerra. Los niños muertos. El oro de la sangre. Pues los que no me creen... Mire usted. Analicen quién era Eduardo Rosa Flores. Pregúntenle a las Naciones Unidas quién era Eduardo Rosa Flores. Y luego no crean a Julio Alonso. Crean a las Naciones Unidas. Yo para mí es el mayor mensaje que puedo dejar. Y aparte si digo una cosa. Yo no desaparezco. Y a mí, por mucho que se pongan, no me van a hacer desaparecer. O sea, incluso si yo desapareciera afortunadamente mi voz iba a estar retumbando en estos micrófonos y en otros en los que seguiría denunciando a los que financian, a los que protegen y a los que utilizan a grupos mercenarios para obtener un poder que el poder de las urnas se lo ha negado. Y que el poder de la historia les ha condenado tal vez con un poco de suerte al olvido. Pero hasta que eso ocurra, pues bueno, van a seguir contratando mercenarios porque ellos siguen creyendo que el mundo, se llame Bolivia o se llame España, es una finca en la que ellos pueden estar. Y no se dan cuenta que es en una finca de que ellos tienen que abandonar. Ese es mi mensaje para esta gente. Yo te esperemos no haberte perdido y sepamos dónde estás. Yo lo emite. Y a mí me desante siempre a Dios. Quiero dar las gracias. Yo vuelvo a decir que ahora van a decir que solo he querido hablar en este canal. Esta decisión tampoco ha sido del gobierno, que ha sido mía. Incluso yo me planteé a una rueda de prensa y lo que no quiero repetir son espectáculos como lo de la salida del Parlamento que me hace una falta de respeto o las carreritas por la calle o cuatro o cinco hablando a la vez que es un problema de educación. Yo estoy acostumbrado que los periodistas preguntamos, nos callamos y escuchamos la respuesta. La última para mí. ¿Hay mucho todavía por descubrir en Europa sobre Eduardo Rosa Flores y los financiadores? Sí, sí, sí. Yo creo que ahí va a estar una de las claves. Y yo creo que yo he estado un poco callado, un poco callado. Había recibido y tampoco uno de nuestros compañeros que estaba aquí estaba en España. Ahora sí empezamos a decir, miren, yo se les voy a decir una cosa. Hay ciudadanos españoles que han cobrado de ciudadanos bolivianos por venir aquí a organizar una ley. Y hay que descubrirlos. Ya no es un problema de Bolivia y yo ahí tengo la suerte de que tengo un pasaporte español. Entonces yo, como ciudadano español, como periodista, sí voy a intentar averiguar qué ha pasado. ¿Quién ha utilizado mi país para traer, entre otras cosas, armas a este país? ¿Y cómo se han transportado las armas? Quiero saber también qué bancos se han utilizado para pagar a esos mercenarios, ya no en mi país, sino en mi continente, Europa. Y creo que ahora es el momento y yo creo que ahí van a salir muchas respuestas de saltar Europa, de decirle a Europa que si es de verdad ese continente ejemplo y esa cuna de libertades que ponga las libertades encima de la mesa que obligue a países como Croacia, Hungría, Irlanda y España a contar lo que saben o a investigar sobre lo que ha pasado en su territorio porque estamos hablando de un crimen de lesa humanidad. Yo creo que queda mucho por saber bien en tiempos duros y de alegría, sobre todo porque la verdad de alegría y sobre todo que esa verdad va a evitar que un país como Bolivia que empieza a despertar y en la que puede gobernar San Pedro o San Cucufato pero que gobierne en paz sin necesidad de traerse mercenarios del extranjero para crear repúblicas estúpidas en las que el color de la piel o el de los ojos es la única seña de identidad. Yo creo que este país ha empezado yo que sé una vía a recuperar una democracia y a lo mejor puede ser tan buen ejemplo que haya mucha gente que se cree que este continente es su finca y no la quieren dejar. Pues yo creo que vienen buenos tiempos van a ser duros pero yo creo que los bolivianos se van a enterar de bastante y esos que gritan a través de internet y repito enanos mentales esos que gritan a través de internet a lo mejor se tienen que callar para siempre pero no porque se mueran sino porque en las cárceles de Europa no hay internet muchas gracias no hay internet no hay internet no hay internet no hay internet Gracias.